Bueno, regresamos nuevamente al corregimento de Arabia. Los líderes, muchas personas que vieron el video, nos llamaron a decir que repitiéramos nuevamente la visita, porque hay muchas otras cosas que mostrar. Y esto es lo que les estamos mostrando a todos los seguidores del canal de YouTube Mario Marín Incapié. ¡Gracias! Están encerradas, Mario, y amigos televidentes. Es necesario hacer este recorrido para conocer cuáles son las acciones y las denuncias que la misma comunidad le presenta a uno. Lo que uno busca es que los funcionarios públicos, y en este caso el señor Contralor del departamento, se desplaza a cada uno de los corregimientos y municipios a escuchar la comunidad. Lo cogimos de sorpresa, pero bueno, eso es lo que necesitamos, que el Contralor salga, visite los municipios y escucha a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!